Los lugares más comunes en donde se pueden presenciar eventos sobrenaturales son los hospitales. Lugares donde se viven eventos como el inicio de la vida y así como el final de la misma. Lugares cargados con energía por todas estas situaciones. Experiencias que pueden ser aterradoras o melancólicas y tristes por los distintos finales, como la siguiente historia. Lugares de Monterey Historia basada en eventos reales, adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Desde hace varios años que me dedico a la enfermería, durante todo este tiempo, he visto muchas situaciones, no solo de dolor, sino de esperanza y cosas inexplicables a las que pudiera llamar milagrosas. Aunque nunca he sido una mujer creyente en muchos aspectos, si soy una persona dedicada al servicio. Esta historia toma lugar en los primeros meses que me enrolé en el servicio médico. Después de graduarme como enfermera, durante el tiempo que estuve trabajando en un hospital del seguro social, enfrenté varias situaciones delicadas y carencias de todo tipo. Ahí los eventos de vida o muerte eran el diario y la atención de pacientes más apremiante. En muchas ocasiones, había que atender con lo que se tenía a la mano. Habiendo una ocasión en que el sistema de salud estaba tan mal, y era mucha la demanda de atención, que llegaban a faltar camas, insumos o personal. A falta de camas, debíamos acostar a los pacientes del área de urgencias en los pasillos, en sillas, sobre cartones y en ocasiones en bolsas de plástico. Ver todo eso hace que quiebres emocionalmente, te sumerges en un torrente de abrumo y tristeza, que puede doblar al más fuerte. Todo lo que pude ver en ese sitio, era lo más parecido al horror y la miseria. Todo en el mismo lugar y el mismo tiempo. Aún así debías cumplir con tu obligación y ayudar a las personas. Bajo este contexto, puedo afirmar que nunca fui una persona que creyera en eventos paranormales. De hecho, escuchaba historias y situaciones que le sucedían a compañeras y personal médico. Aunque nunca creía en tales cosas, sí me llenaban de curiosidad. No fue hasta una noche, que se presentó una de esas cosas a las que la gente le llama sobrenaturales. Era mi segunda noche cubriendo turno en urgencias. La sala estaba atestada de pacientes y no paraban de llegar. Desde consultas menores hasta problemas graves. Estaba agotada y a veces mis ojos se cerraban del cansancio. Además, mis piernas entumecidas me pesaban al andar. Antes de la medianoche, llegó una familia con una mujer de la tercera edad con problemas respiratorios. Teniendo además la presión muy alta y el nivel de glucosa por las nubes. Al valorarla, fue ingresada de inmediato por el médico de turno para atenderla lo más rápido posible. Al no haber camas en el área, tuvimos que sentarla en una silla para colocarle suero y medicamentos. Al paso de los minutos, su situación agravó. El médico tuvo que atenderla prácticamente en el piso, acostada sobre unos cartones en tanto una compañera y yo le asistimos. Estaba realmente molesta por toda esa situación. Y peor, esperando un alta o un traslado para ocupar una cama. La señora requería atenciones y cuidados, que en el frío piso eran muy difíciles de dárselos. El familiar que acompañaba a la mujer, estuvo molesto todo el tiempo y con razón. Aún así, hicimos lo mejor que pudimos para estabilizarla. Finalmente, el médico pudo hacerlo, quedándose acostada sobre el cartón y unas mantas que su hijo consiguió. Al paso de las horas, seguían llegando pacientes. El lugar estaba a punto de colapsar y por suerte tuve un momento de descanso al cubrirme una compañera. Era de madrugada. Me sentía abrumada. Tenía hambre y sueño. Así que me dirigí a un consultorio en donde podíamos dormir un poco en la mesa de valoración. Me dispuse a hacerlo. Después de una media hora de descanso, regresé a urgencias, no sin antes tomar un refrigerio y salir a fumar a un área común. Al volver y caminar por el interminable pasillo, la soledad y lo largo que puede ser ese recorrido, te hace replantear. Mis pensamientos, al igual que mi hartazgo por tantos retos que enfrentaba a diario, me hicieron pensar en renunciar y ser enfermera independiente, huir de todo. Estaba tan agotada, que en ese mismo instante quería tomar mis cosas y no regresar jamás al seguro. En eso estaba pensando, cuando sentí algo de frío en mi espalda. Al dar la vuelta y entrar a una salita de espera, noté que una persona estaba sentada en uno de los asientos con la cabeza agachada. Era una mujer mayor. Lo supe por la larga cabellera blanca que caía sobre el rostro. Al principio pensé que se trataba de algún paciente que iba a consulta externa. A veces había personas de la tercera edad, que se iban muy temprano a hacer fila, pero el área a esa hora estaba cerrada. Por lo que me acerqué para preguntar. Señora, ¿qué hace aquí? La mujer levantó un poco su rostro y al verme, sentí algo en mi interior. No puedo explicar esa sensación de melancolía y abrumo, que me invadió al ver los ojos húmedos y hundidos en su cara quebrada por el tiempo. Sin decir nada, pude de algún modo sentir lo que la atribulaba. Era dolor, preocupaciones y muchas cosas que me rompieron desde dentro y al hablar, la voz apenas audible completó el cuadro desolador. Mi hija, estoy perdida. No encuentro a Chelo. No puede estar aquí. ¿Está perdida? ¿Dónde dejó a su familiar? Pregunté, la anciana tan solo me miró sin decir más, así que le tendí la mano para levantarla. Al tomarla de sus frágiles manos, noté que estaba helada, y es que el ambiente era demasiado frío. La menuda mujer caminó por un lado de mí, dirigiéndonos al área de urgencias, que era el sitio más próximo y donde pensé que se encontraría el familiar. Lo más extraño de todo, es que la señora vestía una de las batas verdes de hospital, y estaba descalza. Sus pequeños y morenos pies contrastaban con el blanco linoleo del piso. En ellos se reflejaba edad y mucha humildad. Aún así no dudé en reprenderla por estar descalza en el piso frío, y la mujer solo continuó viendo al frente con la mirada afligida. Al pasar por la estación de enfermería, estaban un par de compañeras y al verme, preguntaron quién era el paciente. Tan solo respondí que la había encontrado sentada en consulta externa y que se había perdido. Las compañeras se vieron entre sí y me dijeron que no la habían visto pasar de urgencias, por lo que pensé que era improbable. Era el único lugar por donde pudo haber pasado, y ellas no la vieron. Así que continué, no sin antes mencionar que estaba buscando a un familiar. Eso íbamos a hacer. Al entrar en urgencias, el ruido de personas ir y venir que se mezclaron con reclamos y gemidos de dolor, me devolvieron a la realidad y al hacerlo, la anciana apretó su mano, quedándose parada y sin querer moverse en una esquina, señalando hacia un grupo de personas que estaban del lado de un paciente sentada en medio del pasillo. En ese momento no supe qué hacer, y antes de que pudiera preguntarle algo, uno de los médicos me pidió asistencia para colocarle el suero a un paciente que acababa de llegar, pidiéndole a la señora que me esperara en ese rincón sin moverse de ahí. Luego de mucho esfuerzo con el paciente, me dirigí con la anciana, pero al mirar a donde la había dejado, ya no estaba. Eso me angustió, así que empecé a buscarla entre los cubículos y pacientes que estaban en el área. A pesar de mis intentos, no pude hallarla. Así que regresé a la estación de enfermeras a preguntar si habían visto a la anciana con la que iba. Las compañeras negaron verla. Sin entender o saber dónde estaba, regresé a mis labores. No podía quitarme la imagen de la mujer y esa sensación de congoja. Por alguna razón sentía aflicción, así que intenté concentrarme en el trabajo. Como a las 4 de la mañana, la señora que había sido atendida por unos problemas respiratorios, tuvo un paro. Fue trasladada de inmediato a un área de resucitación, donde un par de médicos hicieron todo lo posible por ayudarla. A pesar de todo, la señora murió y la penosa labor de informar a los familiares recayó en el médico de turno. El cadáver de la mujer sería trasladado a un anfiteatro para entregarlo a sus familiares por la mañana después de los trámites. Después de informar el penoso deceso, tuve que llenar algunas formas para iniciar el proceso de entrega del cuerpo. Tomándome un tiempo en la estación de enfermeras para hacer un papeleo y con suerte salir del turno en unas horas. De no hacerlo, iba a irme de todos modos. No podía continuar con el cansancio que tenía. Mientras intentaba que mis ojos no se cerraran, tuve que ir a la morgue para recoger una forma con los datos de la difunta. A medida que avanzaba por el largo pasillo, nuevamente sentí ese bajón de temperatura. Mis pies me pesaron y mis piernas estaban temblando. No puedo explicar esa sensación extraña que sentí apenas entré en la morgue. Fue algo que me puso muy tensa. Al caminar unos metros y pasar al área de gavetas, donde había varios cuerpos esperando ser despachados. Una sensación de escalofrío y espasmo me invadió al ver a la señora que acababa de morir, sentada en una de las mesas de exploración. Fueron escasos segundos en los que pude experimentar el asombro mezclado con pavor al ver el cadáver sentado, viendo al techo y con la boca abierta, como si intentara gritar. Lo único que hice fue cerrar fuertemente mis ojos y respirar para no ver aquello que me hizo sacar un gemido de espanto. No sé cuánto tiempo pasó. En cuanto escuché el siseo del aire acondicionado y murmullos lejanos, abrí los ojos y vi el cuerpo de la señora tendido en la mesa. Mi corazón latía fuertemente, al tiempo que pensaba en todo ese cuadro de horror que se me presentó. La primera explicación era que había sido una alucinación producto del cansancio y el estrés. No dormir podía ocasionar esas visiones, por lo que con cautela entré en el cuarto helado y apestoso a Formol, que poco o nada podía disimular el sutil hedor a muerte que se respiraba en ese sitio. Tomé los datos que ocupaba y salí de inmediato de ese lugar, meditando en lo que había visto sin querer sugestionarme. Apresuré el paso y al fondo del pasillo en unas sillas de espera estaba sentada aquella anciana en bata y descalza que había visto en el área de consulta horas antes. Despejé mi mente y le reclamé por qué aún andaba por los pasillos sola y descalza. Me respondió nuevamente con una vocecilla quebrada. Ando buscando a Chelo, mija. ¿No sabes dónde andará? Quise saber por lo menos quién era la lamentada Chelo. Buscando el nombre en mi mente, no conocía a alguien que se llamara así, ni a una compañera, ni un doctor. Nadie. Entonces le pregunté con quién venía y lo que me dijo me causó un poco de extrañeza. Busco a Chelo. Tiene frío porque la aventaron al piso. En cuanto dijo esto, supe que se trataba de alguien que estaba en urgencias, así que nuevamente la conduje a este lugar. Al tomarse de mi antebrazo, esa imagen del cadáver sentado en la mesa del anfiteatro me causó pavor. Sabía que por unas noches esa idea me iba a acompañar. Ahora yo también tendría una historia macabra que contara a mis compañeras enfermeras. Al entrar en el recinto atestado de gente, la señora no quiso ir más allá por lo que nuevamente se quedó parada en el umbral del pasillo. Y al verla, con reclamo nuevamente le dije, Doña, no se vaya a mover de aquí o no voy a encontrar a su familiar. Enseguida recorrí los pasillos y los cubículos buscando a alguna mujer acostada en cartón o con el nombre de Chelo. No la hallé. Entonces caí en cuenta que Chelo no era un hombre, era diminutivo de consuelo. Y en ese instante, un pequeño destello de asombro se asomó en mi conciencia al recordar ese nombre. Así se llamaba la recién fallecida. Rápidamente busqué en las formas que había llenado. Y en efecto, ese era el nombre de pila de la mujer. Consuelo Ramírez. Casi por inercia corrí para buscar a la paciente y nuevamente había desaparecido del lugar donde estaba. Esa situación me estaba irritando. Además de ponerme con más tensión de la que ya tenía. Determinada, caminé apresurada a buscar a la señora para llevármela a urgencias. Y saber cuál era el motivo de estar ahí. Tenía tantas preguntas en mi cabeza. Que a cada paso que daba se me hacían aún más. La primera idea que tuve, fue volver a donde estaba el cadáver de la señora Consuelo. No sé por qué tenía la idea de que la anciana, al ser algún familiar, seguramente ya sabía de su destino. Pero era imposible pensar en cómo había burlado enfermeras, médicos y afanadores que ya andaban limpiando en los pasillos. Y nadie parecía haberla visto. Aún así tenía ese presentimiento de encontrarla ahí. Mis ideas se materializaron. Al dar la vuelta para tomar el camino que conducía al anfiteatro, a lo lejos pude distinguir la menuda figura de la anciana en bata. Solo podía distinguir el verde agua de la tela y su cabello canoso suelto. No vi más por lo cansado de mis ojos. Al gritarle que se esperara ahí mismo, sin hacerme ningún caso, se metió en la sala, perdiéndose de vista. Por lo que corrí para llevármela de ese lugar. Estaba realmente molesta por toda esa absurda situación. Mi sorpresa fue tan grande como la incertidumbre que sentí, al mirar que en el frío lugar no había nadie. Solo cadáveres y nada más. Me había entrado la desesperación al buscar por todos lados sin encontrar a nadie. El cadáver de la señora Consuelo estaba postrado y con una sábana encima. Al fondo, solo estaba el médico responsable durmiendo. No quise entrar en paranoia, que incluso levanté la tela para cerciorarme que esa mujer no estuviera debajo de esta y por un lado del cuerpo no había nadie. Sin querer saber más del asunto, regresé a mi estación, jurándome que si veía nuevamente a esa anciana de ningún modo, le volvería a hacer caso y así lo hice. En tanto terminaba mis informes para irme a mi casa y tomar un merecido descanso, esperaba a la siguiente guardia y al llegar, de inmediato tomé mis cosas para retirarme, dejando el parte médico, las novedades y el papeleo. Antes de retirarme, la jefa de enfermeras me hizo notar que había omitido un dato en el informe de la señora Consuelo, por lo que me pidió tomarlo. Seguramente los familiares estarían afuera en el área de urgencias, esperando noticias. Así que con desgano y deseando irme, salí de mal humor a buscar a familiares de la difunta. Con suerte, estaba el señor que la acompañó y su esposa. Así que les pregunté algunos datos que ocupaba, y en la conversación, se me salió preguntar si con ellos había ido otro familiar enfermo o estaba en urgencias. Respondieron que no, solamente tenían otro familiar en el piso de nefrología, muy delicada de salud, y también esperaban de un momento a otro su deceso. Era hermana de la señora Consuelo, de nombre Esther Ramírez. El panorama de incertidumbre que se dibujó en mi razonamiento, me hizo pensar un sinnúmero de cosas, en lo extraño de la situación de la madrugada y las casualidades. Esa idea de querer saber si en realidad el presentimiento que tenía era real, me hizo entrar de nuevo en el hospital y correr al anfiteatro solo para quitarme esa zozobra, que alertó todos mis sentidos. Ya había llegado más personal para preparar los cadáveres, y me metí directo a la jefatura de este lugar, para revisar los nombres de las personas fallecidas, y rogando por no encontrar el nombre de Esther Ramírez, pero fue uno de los primeros en salir en la lista. Había fallecido por insuficiencia renal aguda. Al acercarme a la gaveta donde estaría su cadáver, pensé en abrirlo, y sin que nadie se diera cuenta, y al hacerlo, el piso se abrió ante mí, al ver que era la misma señora que había visto durante toda la noche. Su cuerpo menudo, el cabello canoso y suelto cubría parte de su rostro. Su boca entreabierta me hizo recordar las palabras que había escuchado decirme, y el toque helado de su mano aún lo podía sentir en mi piel. Era imposible, así que mis piernas me temblaron, cayendo en el piso de la impresión, y con un espasmo al faltarme el aire por el terrible miedo que se apoderó de mí. Lo único que hice fue intentar levantarme, y salir del lugar casi a rastras, y emitiendo gemidos de la impresión. Lo siguiente que recuerdo fue estar debajo de la regadera de mi casa, llorando desconsoladamente por los nervios y el temor que sentía. Por supuesto no quería regresar al hospital, pensaba que a partir de ese momento, iba a toparme con fantasmas o personas muertas todo el tiempo, entre otras cosas fatalistas que llegaron a mi mente. Descansé todo lo que pude. Al llegar el momento de volver a mi labor, lo pensé dos veces, y ganó mi sentido de responsabilidad. Por supuesto conté esta experiencia primero con la jefa de enfermeras, que tenía aún más experiencia en este tipo de cosas. Reveló que a veces era común ver ánimas rondar por los pasillos, y se debía al cansancio extremo. Además de situaciones de estrés que enfrentábamos el personal médico a diario en los hospitales. Eso me tranquilizó un poco, pero a partir de ese momento, no quise salir de las áreas donde había personas o quedarme sola. En mi trastorno, pensaba que muchas de estas quizá, fueran ánimas que esperaban la transición al otro mundo. No obstante, me daba cierta calma ver a los demás pacientes aguardando la salud, o la muerte. Esta experiencia fue la primera y la última que tuve en todos esos años, que he sido enfermera, y sin duda, fue aterradora. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle click en la campanita, para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa, y esto es Leyendas de Monterrey. Se dice que solo ciertas personas tienen el don de percibir fantasmas e incluso acostumbrarse a ello. Pero visualizar el espíritu de pequeños infantes manifestarse es algo que sacude las emociones de cualquiera, como es el caso de la siguiente historia. Leyendas de Monterrey Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Soy enfermera de profesión. Desde hace tiempo, trabajo en un hospital privado. El motivo de esta historia es una situación extraña que está sucediendo actualmente. Aunque no sé en qué momento llegué a estar sumergida en eventos extraños, nunca fui una persona que creyera en situaciones paranormales, pero un día, y sin esperarlo, todo cambió. Teniendo que enfrentar un evento que marcó mi vida. Estos ocurren luego de un largo y cansado turno en el hospital. Al salir, el ambiente frío y solitario de la calle me hizo apurarme a llegar a mi casa. Además, sentía mucho cansancio y me dolía el cuerpo, pero sobre todo, los pies de estar todo el día parada o caminando de un lado a otro, atendiendo a mis pacientes. Lo único que deseaba en ese momento era llegar y dormir. Para regresar al nosocomio a las 5 de la mañana del día siguiente. Era un turno bastante extenuante, debido a que entrabas temprano y salías muy tarde o a veces tenías que doblar turno. Al llegar a mi casa, cené algo, me bañé y me dispuse a dormir. Sin embargo, el cansancio que tenía me hacía imposible descansar. Tenía cierta ansiedad al pensar en todas las actividades que tendría que hacer al día siguiente y los pacientes que tenía que atender, entre otras cosas que me impedían entrar en el sueño. A pesar de tener las luces apagadas, no podía cerrar los ojos. Estuve mirando el techo durante mucho tiempo hasta que me dio algo de sed y me levanté para ir por agua a la cocina. Por muchas situaciones personales y la soledad en la que vivía, a veces sentía nostalgia y algo de tristeza al no tener con quién compartir ciertas cosas. Quizá eso también me tenía con el insomnio. En tanto le daba unos sorbos al agua, deseaba poder ir a dormir. Al dar el último trago, sentí un pequeño escalofrío recorrer mi cuerpo. Pude notar un leve cambio de temperatura en el ambiente. Me dio algo de frío y al poco rato sentí en mis pies descalzos una corriente helada recorrerme a pesar de tener todo cerrado. Aún más extraño fue percibir un olor un tanto peculiar y de algún modo familiar, ya que era un aroma que te invadía cuando entrabas en una morgue. Ese hedora cadáver y formol era bastante sutil, pero imaginé que quizás se me había quedado impregnado el aroma por estar en esa área horas antes. Aunque también imaginaba que al abrir el refrigerador dejó salir algún mal olor. Decidí dejar de pensar y concentrarme en dormir. Al volver al cuarto me acosté e intenté no pensar, relajando mi cuerpo para entrar en el sueño profundo. Casi lo lograba cuando unos ruidos extraños hicieron ponerme en alerta. Al escuchar mejor noté como unos pequeños roces en el techo de la habitación. Sobre este hay un ático bastante amplio. A veces se abría la pequeña ventana por el viento y en otras ocasiones entraban gatos o animales para dormir ahí o buscar refugio. Era común que hicieran un desastre, por lo que después de maldecir me levanté molesta para revisar el lugar y que no se hubiera metido algún animal. Aquellos ruidos en principio muy tenues se hicieron más frecuentes indicándome que algo caminaba de un lado a otro. Eran como pequeños pasos corriendo. Imaginé que se había metido algún animal y la tarea de sacarlo me agobiaba, deseando que no fueran ratas. Luego de colocar la escalera con la que se subía a este lugar, al abrir la escotilla con cautela, encendí la luz, que no era más que un foco incandescente que a veces se fundía y no iluminaba bien. A pesar de ello, me di cuenta que no había nada corriendo por ahí. La ventana estaba asegurada. Solo pude ver que había cosas viejas y cajas de archivo que acumulaban polvo. En el momento que bajé y ver lo tarde que era, me hizo sentir aún más ansiedad, porque imaginé que pronto entraría al turno muy cansada. La desesperación me estaba entrando porque era demasiado tarde. Me acomodé en mi cama deseando no escuchar a nada más. Pero apenas iba a conciliar el sueño, cuando unas risitas que provenían de algún lugar de la casa me hicieron ponerme en alerta nuevamente. En principio no las escuchaba con claridad hasta que me concentré, dándome cuenta que eran de niños, los cuales reían por alguna razón de forma burlona e intentaba no pensar. Pero mi cabeza trató de relacionar las risas con el hijo de algún vecino. Pero no había niños en mi cuadra y mis vecinos en su mayoría eran adultos mayores que nadie visitaba. Además, la calle estaba oscura y por la hora de la noche era imposible que anduviera algún niño jugando a esas horas. Al mirar por la ventana que daba a la calle, me di cuenta que todo estaba desierto e iluminado por las luces de las lámparas. Estaba concentrada en descubrir de dónde provenían esas risas que en cierto momento las escuché en algún lugar dentro de la casa, haciendo eco en la sala o la cocina. Comencé a sentir un poco de temor por esta situación, atribuyéndose a la sugestión a la consecuencia de no poder descansar. Así que hice un esfuerzo por ignorar estas manifestaciones cuando una sensación helada recorrió mi espalda como si no estuviera cubierta. Luego un breve siseo dentro de mi cuarto me hizo levantarme de la cama escuchando nuevamente las risitas, esta vez en algún lugar dentro de la habitación. Ese sonido me hizo voltear poco a poco a donde estaba segura de haberlas oído y al tratar de enfocar en la oscuridad de los rincones me quedé petrificada. No puedo describir la sensación de espanto que se apoderó de todo mi cuerpo. Al ver que en la esquina de la habitación estaban agazapados un par de niños que me miraban con mucho detenimiento antes de que pudiera extender mi mano para encender la luz el destello de una pequeña lámpara de noche reveló que estaban completamente pálidos con sus labios morados como si tuvieran frío y por extraño que pueda parecer. pude distinguir que la menor tenía su mirada fija en mí y esos ojos inexpresivos eran notablemente escalofriantes. Tenían una profundidad que te erizaba la piel y te colocaba en un torrente de pavor que me impedía extender mi mano unos centímetros para encender la luz de la habitación. Lo peor fue mirar al niño que estaba por un lado de ella acuclillado y rodeando sus piernas con sus delgados brazos con la cabeza agachada y colocada entre sus piernas como en una posición de sumisión y tristeza. El tiempo se detuvo ante mí y no sé cuánto duró ese instante pero se me hizo eterno. Lo único que pude hacer fue hundirme entre las sábanas de mi cama como si ellas fueran a protegerme o ahuyentar aquellas apariciones. Debí de haber corrido lejos salir de mi casa despavorida pero sientes que el tiempo se detiene cuando enfrentas esta clase de miedos. Tu mente no piensa nada y parece que el tiempo se detiene. Mi corazón latía fuertemente al pensar muchas cosas en cómo salir de mi casa en que pronto entraría a trabajar. La sensación de terror que se apoderó de mí fue más fuerte que todo pensamiento lógico. Los temblores incontrolables que movían frenéticamente mis manos y piernas eran desesperantes al igual que la sensación helada que sentía en ellas no sólo por el ambiente frío que me rodeaba sino por el miedo producido por aquellas apariciones. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue rezar lo que recordaba oraciones que decía medias frases y entre dientes que ni siquiera tenía coherencia o sentido alguno pero la recitaba con toda la fe que podía y que nunca tuve hasta ese momento. Como si fuera una pesadilla inimaginable aquella tenebrosa situación se tornó aún más tensa al escuchar cerca de mí las risitas y el sentir la presencia de estos niños casi encima de mí. El frío mezclado con ese sutil hedor a muerte que junto con los susurros que escuchaba sobre mi sábana me hicieron cerrar mis ojos fuertemente deseando que todo aquello fuera un sueño horrible una pesadilla producto de mis nervios y mi cansancio los fervientes rezos poco a poco me fueron llevando al sueño profundo hasta que me envolvió despertando por el sonido de la alarma eran las 4 de la mañana al levantarme la luz de la lámpara de pared me indicó que no había nadie en la habitación solo frío nada de aromas ni presencias levanté para prepararme e irme al turno en el hospital en tanto me bañaba no dejaba de pensar en esos niños sobre todo en la mirada de la niña y el otro niño agazapado sufriendo por alguna razón al salir de mi casa aún iba pensando en lo irreal de la situación quería adjudicarlo al estrés y al cansancio o por la ansiedad de no poder dormir pero en el camino tuve que quitarme esas ideas porque necesitaba estar bien el turno al que entraría sería largo aunque deseaba no verme tensa ni preocupada por esa situación cuando llegué al hospital una enfermera y mi mejor amiga me preguntó si estaba bien lo único que respondí fue que sí y empecé mis labores habituales haciendo mi recorrido para revisar a los pacientes todo transcurrió con normalidad aunque no podía quitarme esa imagen de mi cabeza al atender a una paciente una mujer de la tercera edad con muchos problemas de salud el doctor ya la había desahuciado las enfermeras le habíamos tomado cierto aprecio porque era una mujer amable a pesar de su condición de salud nunca perdió el ánimo en lo personal era habitual que hablara con ella de diversas cosas y al entrar para revisarle el suero se quedó mirando atrás de mí un buen rato hasta que me miró y rompió el silencio diciéndome enfermera Fernanda ¿quiénes son esos niños que están ahí? al decir esto sentí un breve espasmo recorrer mi cuerpo al momento de respirar con algo de temor le pregunté ¿cuáles niños Estelita? esos que están ahí asomados atrás de usted en la puerta respondió apuntando con su dedo tragué saliva al voltear y ver como esperando la escena de la noche anterior pero ni en la puerta ni en ningún otro lado había niños en ese piso del hospital no debería de haberlos y ese comentario me puso algo nerviosa a pesar de ello le contesté que ahí no había ningún menor y la señora solamente se rió para sí misma mirándome con algo de inquietud perdón hija pero los que vamos a morir vemos cosas comentó con resignación continué haciendo mi guardia sin mayores problemas con el paso de las horas llegó la medianoche traía sueño y mi cuerpo pedía un poco de clemencia ya que no había dormido bien por el evento de los niños decidí tomar un breve descanso y mientras estaba esperando a que llegara la siguiente guardia permanecía en la estación de enfermeras haciendo reportes esa imagen de los niños en mi habitación la tenía presente los días siguientes estuve pensando en ello llegándome a preocupar porque deseaba tener algún tipo de explicación atribuyéndolos al cansancio y al estrés que estaba sufriendo por no descansar poco a poco los ojos me fueron pesando y se me cerraban mientras intentaba hacer un informe como a esa hora no había nadie y los pacientes estaban dormidos decidí acostarme en unas sillas de espera en una estancia donde comíamos casi todas las compañeras lo hacíamos porque esas sillas alcochonadas eran confortables así que apenas acomodé mi cabeza me quedé profundamente dormida no sé cuánto tiempo pasó pero algo me hizo despertar una incomodidad por el frío que se colaba en mis pies me hizo despertar rápidamente revisé mi reloj y habían pasado apenas 10 minutos la sensación helada me hizo voltear a ver mis pies me había quitado los zapatos al hacerlo sentí terror al ver la cara de un niño frente a mí me miraba fijamente con un par de ojos inexpresivos y profundos como los de la niña de la noche anterior lo más horrible y macabro de toda esa visión que pude ver por breves segundos fue su aspecto horrible y extraño vestía una sucia bata de hospital que le cubría hasta las rodillas y no me había dado cuenta que su cuerpo permanecía como en un estado de putrefacción su rostro no tenía la mitad de la cara mostrando el hueso amarillento y sus rastros de piel pegada la otra mitad de la cara y en general su aspecto pálido y sin brillo era como si su cuerpo se estuviera cayendo a pedazos al momento de levantarme para tratar de huir de esta escalofriante presencia no podía dejar de ver aquella espantosa mueca que hizo con lo que le quedaba de su rostro era como si estuviera intentando sonreír sin dejar de verme con esos ojos extraños que reflejaban la muerte mi instinto me hizo correr asustada por el pasillo hasta la estación de enfermeras donde había otras compañeras tal fue mi loca carrera que mientras iba tratando de escapar de aquello caía en el piso arrastrándome con desesperación mis lágrimas y gritos hicieron que todas se levantaran del asiento al verme corriendo para ayudarme a levantarme y tratar de tranquilizarme el miedo que se había apoderado de mi era incontrolable el caos se hizo en la estación e intentaba ahogar mis llantos para no hacer un escándalo en el hospital y que los pacientes se quejaran no había terminado de taparme la boca para ahogar mis gritos cuando una de las compañeras señala mi pantalón blanco en él estaba marcada una pequeña mano con algo parecido a tierra luego de un buen rato de intentar tranquilizarme la jefa de enfermeras nos dio la salida después de que llegó el siguiente turno yo estaba tan sumergida en el pavor que no quise irme sola a mi casa y mucho menos quedarme sin compañía así que le supliqué a una de mis compañeras que se quedara en mi casa porque el miedo no me permitía ni siquiera pensar con claridad luego de llegar a mi casa todo me daba vueltas no podía entender por qué estaba experimentando esas visiones si nunca había sido una mujer creyente de los fantasmas o los espantos tampoco podía entender por qué me estaba pasando a mí o por qué yo sólo podía ver estas presencias pensaba que me estaba volviendo loca a raíz de ese evento mi vida ya no fue la misma continuamente podía ver aquellas manifestaciones sentir la presencia de los niños sus risitas escalofriantes a veces los veía pasar rápidamente por el rabillo del ojo luego de las primeras apariciones en mi casa y el encuentro con el niño descarnado de alguna manera me fui acostumbrando a sus presencias sin saber realmente por qué estaban ahí me refugiaba en el trabajo y los largos turnos en el hospital para no pensar evitando muchas cosas para no encontrármelos sobre todo cuando los pacientes mencionaban que no podían dormir por las risas de los niños o porque estos hacían mucho escándalo en los pasillos no sabía qué responderles y generalmente aquellas personas que los veían eran enfermos terminales que duraban pocos días antes de morir lo cierto es que el niño descarnado era el que comúnmente veía asomado entre las puertas de las habitaciones agachado escondido debajo de las sillas de espera hasta que lo vi con claridad una noche que descansaba en mi casa en aquella ocasión había estado haciendo mal tiempo en la ciudad vientos fuertes anunciaban la llegada de un frente frío por lo que era común escuchar las ráfagas en el exterior a veces escuchaba que tiraban botes o arrastraban cosas por la calle en tanto las hojas de los árboles se mecían con violencia estaba encerrada y tenía una videollamada con mis amigas hablábamos de diversos temas y tocamos la situación con los fantasmas que se manifestaban en mi casa en ese momento una de las compañeras me dijo muy seria que había visto pasar una sombra detrás de mí y al decirme esto una ráfaga de viento se dejó venir haciendo mucho ruido en el exterior posterior a esto escuché un ruido estruendoso en la planta alta de mi casa fue como si algo se hubiera quebrado haciendo mucho ruido con cautela me levanté de mi asiento para ir a revisar y con sorpresa pude ver que una figura religiosa que tenía en un pequeño altar había caído de su nicho haciéndose pedazos en el piso algo verdaderamente extraño porque no tenía ninguna ventana abierta por donde se pudiese haber colado el aire además tenía un sirio pascual encendido por un lado de la figura y su flama no se había apagado un poco nerviosa me puse a juntar los restos del santo que se rompió cuando nuevamente un golpe de viento cimbró los cristales de las ventanas obligándome a voltear y el piso se abrió ante mí al ver que frente a mis ojos estaba parado el niño descarnado que vi en el hospital solo que esta vez pude verlo con mucha claridad el aspecto horrible y sombrío era igual de como lo recordaba vistiendo ropa de hospital harapienta y sucia que dejaba ver un cuerpecito muy delgado con pies llenos de tierra y un semblante maltrecho de carne podrida y huesos amarillentos que se dejaban ver en ciertas partes pero el pequeño rostro era lo más tenebroso e impresionante sus ojos parecían estar flotando dentro de sus cuencas dando la impresión de que cualquier movimiento que hiciera los ojos se caerían al piso por no tener párpados la mitad del rostro que tenía un piel estaba pegada al cráneo el miedo que sentí me hizo cerrar mis ojos y comencé a orar me sentía inamovible ante aquella presencia al dejar de sentir el frío y ese olor a cuerpo en descomposición los volví a abrir solo para darme cuenta de que ya no estaba aquella aparición frente a mí pero podía percibir el eco de una vocecita y unas leves risas que de tanto en tanto se alcanzaban a escuchar junto con el ruido del viento con muchos nervios bajé para continuar con la conversación suplicándole a una amiga que viniera a quedarse conmigo en la casa tenía miedo ella no vivía lejos de ahí y no les expliqué o les comenté lo que había visto momentos antes tampoco quise irme de mi casa porque irónicamente no me sentía segura fuera de ella cuando mi amiga llegó nos acostamos en mi cama y en cierto momento que estábamos platicando antes de dormir sentí que me agarró fuertemente del brazo y al verla noté en su rostro pálido una mueca de espanto que me hizo sentir escalofríos al preguntar qué le pasaba respondió es que acabo de ver a un niño con un rostro horrible se le veía el cráneo y los dientes no tenía la mitad de la cara era como un cadáver en ese instante la sorpresa y el temor llegó a mis sentidos porque entendí que otra persona pudo ver aquella presencia además lo describió tal y como yo lo podía ver intenté calmarla aunque también estaba con los nervios de punta lo único que hicimos fue abrazarnos para pasar la noche hasta que el sueño nos venció a la mañana siguiente salió casi huyendo de mi casa diciéndome que hiciera lo mismo que no me quedara ahí como no tengo a dónde ir hasta el día de hoy aún sigo viendo estos fantasmas en mi casa o cerca de mí en el hospital no sé qué quieren y tampoco sé si un día los podré dejar de ver pero ciertamente cada que lo hago me provocan un miedo horrible que me está volviendo loca cada día si te gustó la historia dale like y compartir no olvides darle click en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es leyendas de Monterrey bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey a lo largo de la vida muchas personas tienen el temor de morir solos quedar en completo abandono y que sus últimos días sean de total soledad el siguiente relato nos enseña que un gran temor nos puede llevar a un final completamente distinto historia basada en eventos reales adaptada por Eduardo Liñán el escritor del miedo te dejamos su fanpage en la descripción del video la señora Viviana Torres viuda de Ramírez había ingresado al hospital por problemas renales y estuvo internada en una clínica del seguro social ahí fue asistida todo el tiempo por enfermeras y doctores que la visitaban para ver su estado cada día durante el tiempo que estuvo en ese pabellón estuvo con otra mujer cuyo estado era grave ya la habían desahuciado estaba medicada todo el tiempo en tanto las enfermeras la atendían y dar parte de su estado a los especialistas la señora Viviana de algún modo la miraba tendida en la cama y a veces la cubría con delgadas sábanas por el intenso frío que hacía en las noches al igual que ella no tenía familiares que estuvieran cuidándola como otros pacientes en otros pabellones en donde incluso se quedaban a pernoctar con ellos eso le producía una tristeza profunda en su corazón por la soledad en la que estaba y a riesgo de agravar su salud en cualquier momento pero al ver a aquella mujer en las mismas condiciones la hizo no desfallecer y motivarse a salir de ese hospital e irse para su casa donde la esperaban sus recuerdos su televisión y sus plantas que le apuraban porque nadie las iba a regar en tanto estuviera ahí eso fue lo último que pensó al salir de emergencia una noche para el hospital el taxista por fortuna la asistió en todo momento al dejarla en el área de urgencias doña Viviana empezó a mejorar de su problema renal pero su vecina de cama parecía no cambiar su estado no había avances por lo que tenían un pronóstico reservado sobre si sobreviviría o no sin embargo ella continuaba cuidando a esa mujer desconocida la limpiaba le hablaba diciéndole que todo iba a mejorar y a veces le contaba cuentos en los que ella misma se quedaba dormida en cierto modo aquellos cuidados empezaron a mejorar el semblante de la señora tendida y por ratos parecía que de pronto iba a abrir sus ojos pero los doctores eran pesimistas y no le auguraban mejoría por el contrario pensaban que la señora estaba viviendo días prestados finalmente doña Viviana fue dada de alta pero sintió mucho pesar de dejar a su querida compañera de pabellón sin cuidados por lo que decidió ir todos los días a visitarla tanto las enfermeras como los doctores ya no le ponían tanta atención solo la mantenían con vida siendo un caso ya perdido doña Viviana preguntó si tenía familiares las enfermeras revelaron que durante el tiempo que estuvo ahí nadie se había presentado y la trabajadora social investigaba sin encontrar a nadie en los domicilios el único lugar era una dirección en donde supuestamente vivía sin más que hacer y pensando en que esa desconocida necesitaba ayuda decidió atenderla era su idea hacerlo hasta verla sanar o darle cristiana sepultura hubo momentos en que iba dos veces por día al hospital quedándose a dormir con ella a veces las enfermeras la miraban con mucha ternura y respeto por sus atenciones con una desconocida y al preguntarle por qué lo hacía la señora contestaba que ella hubiera deseado no estar sola en ese lugar es horrible no tener a nadie que se preocupe por uno afirmaba así se hizo una inusual amistad y atención por parte de doña viviana que se la pasaba en el hospital cada que podía pensaba que una vez que sanara se la llevaría a su casa en lo que mejoraba y encontraba su domicilio la primera vez que buscó la casa de la señora sus pasos la llevaron a una colonia muy lejana y difícil de encontrar preguntando aquí y allá dio con el lugar donde supuestamente vivía y ahí empezó a preguntar por ella con los tenderos y las señoras que vendían algo afuera de sus casas enterándose que era una mujer que vivía de vender dulces sola y no hablaba con nadie realmente decían que quería mucho a los niños porque a veces les regalaba dulces y hielitos finalmente encontró el domicilio en una invasión vivía en una casita de material con techo de lámina que estaba custodiada por unos eloteros que hervían algo en un patio aledaño al entrar en el lugar se dio cuenta que vivía apenas pocos muebles poca comida en la alacena y muchos recuerdos en la pared rostros fríos y desencajados de personas mayores miraban a la señora viviana a buscar algún nombre o familiar cercano a quien enterar de la situación de su amiga los eloteros le revelaron que sabían poco de la vecina había llegado a esa invasión de pronto y con pocas cosas no hablaba mucho vendía dulces y refrescos para vivir todos la conocían pero nadie sabía si tenía familiares nadie la visitaba al saber eso doña viviana se sintió identificada era casi su misma vida al no encontrar más respuestas decidió tomar algunas cosas personales y ropa de la señora tomando la decisión de alojarla en su casa en tanto se recuperaba esa misma noche iba a quedarse en el hospital las enfermeras le dijeron que había tenido una crisis y que quizá no viviría pero doña viviana tenía fe que sí tanta fe que pensaba que por la mañana mostraría mejora durante la madrugada en tanto dormía por un lado de la señora sintió mucho frío primero la tapó y después de colocarse un chal se metió al baño luego de lavarse las manos y la cara sintió una corriente de aire cálido en su espalda y al mirarse al espejo con asombro vio el rostro de su amiga detrás de ella en principio sintió temor y asombro pero en cuanto talló sus ojos dejó de verla pensando que fue producto del sueño regresó para acomodarse en una silla y al ver que el pabellón de la cama estaba corrido se puso a pensar que la enfermera de turno estaba haciendo algún cuidado aún así por breves instantes pudo ver la silueta de una persona sentada en la cama y con asombro pensó que quizás sería su querida amiga por lo que se acercó a correr la cortina y para su sorpresa la encontró acostada durmiendo y con la boca entreabierta al tocarle la frente para decirle unas frases de aliento la sintió helada por lo que la tapó con una cobija que llevaba y se quedó dormida por un lado de ella en instantes por la mañana tuvo que retirarse y al salir del hospital la señora Viviana reveló que veía a su amiga de tanto en tanto aparecer entre la gente en el autobús y al bajarse para caminar hasta su casa en donde al entrar pudo ver su figura parada afuera de su puerta no quería sugestionarse pensaba que todo era producto del cansancio y la sugestión pero durante la tarde que fue a visitarla le dieron la mala noticia que había fallecido con lágrimas y tristeza se quedó un buen rato llorando la pérdida de su amiga con la que nunca habló pero le había tomado un cariño muy especial había muerto durante la madrugada cuando aún estaba con ella entonces comprendió que todo lo que vio fue su propia amiga manifestándose ante ella quizá por agradecimiento o por otras razones que ya no sabría luego de un largo proceso y muchos problemas la señora viviana pudo reclamar el cadáver de la señora a la cual le dio sepultura y tuvo a donde irle a dejar sus flores cada fin de semana pero ahí no terminó su experiencia ciertamente la soledad en su casa y la situación de la señora la puso a pensar que quizá tendría el mismo destino de morir sin que nadie viera por ella y eso la angustiaba pero más cuando comenzaron a suceder cosas sobrenaturales que la ponían de nervios durante las noches sentía que alguien se sentaba en su cama despertándola y viendo por instantes algún tipo de niebla blancuzca que se desvanecía ante sus ojos apenas despertaba durante las tardes las luces de su casa parpadeaban al igual que la televisión se encendía sola sin motivo de algún modo algo en su entorno intentaba manifestarse y supo una tarde al volver de hacer sus compras de quien se trataba era su amiga a la que había enterrado días atrás la vio sentada en una de las bancas de su casa con un semblante sereno aunque con unos ojos tristes al verla pensó que se trataba de una vecina por lo claro que vio su cuerpo pero a medida que se acercaba la aparición se fue desvaneciendo a partir de ese momento supo que su ánima estaba en su casa o permanecía cerca de ella por alguna razón mandó a hacer misas la visitaba en el panteón y por las noches cuando sentía sus manifestaciones hablaba con ella diciéndole que ya había muerto que descansara en paz a pesar de todos los esfuerzos el espíritu de la señora no dejó de manifestarse y finalmente una noche doña Viviana la soñó pudiendo escuchar su voz en su conciencia y hablaba frases dispersas al despertar las únicas frases que recordaba eran casa y nieta afligida oraba y preguntaba qué deseaba de ella y nuevamente en la conciencia aparecían estas frases por lo que una mañana emprendió largo camino hasta la casa de la señora al llegar notó que había personas sacando las pocas cosas que quedaban en su casita el predio invadido debía ser desalojado por los paracaidistas ya que iban a construir un moderno fraccionamiento había muchas pertenencias alrededor muebles rotos basura y mucha miseria había algunas personas que se negaban a salir de ese lugar pero la maquinaria los obligó a dejar todo la señora Viviana no perdió tiempo y se metió a la casa para buscar algo aunque no sabía realmente qué dentro no quedaba gran cosa solo basura y muebles destruidos no obstante aún estaban los viejos retratos quizá de familiares de la afinada por lo que de inmediato empezó a juntarlos en un costal y se quedó viendo uno detenidamente y que no correspondía a los demás rostros alargados y avejentados de las fotos era una foto más actual de una niña con un rostro sonriente blanca de piel y cabellos trigüeños que le daban un parecido a la fallecida al quitar el retrato notó que detrás había un pequeño agujero era un ladrillo faltante en esa pared y dentro encontró un tesoro eran papeles un acta de nacimiento y documentos con una dirección de un poblado llamado Amatitlán en el estado de Jalisco y varias fotos de una joven y personas que parecían familiares de la señora en una de esas fotos estaba con esa niña y ahora jovencita tomó todo y salió rápidamente de la casa en tanto las máquinas tiraban todo de regreso a su casa estudió bien todos los papeles al parecer la señora era de ese lugar y ahí estaba su familia por lo que tomó una decisión y esa misma noche tomó el autobús a Guadalajara sin saber realmente si era buena idea pero tenía un presentimiento y el ánima de la señora seguía presente en su pensamiento al llegar y preguntar dónde quedaba ese poblado tuvo que tomar otro transporte que la llevara era un pueblo pequeño a borde de carretera y de calles empedradas que se notaba apacible aunque bullicioso por los autos y camiones pasar todo el tiempo al caminar por esas calles no tenía idea de dónde empezar al llegar a una tiendita para refrescarse pidió informe sobre la dirección y le indicaron cómo llegar a una pequeña casa al fondo de una calle al mostrar la foto para ver si sabía quiénes eran la tendera reconoció el rostro de la joven y la señora entonces le dijo algo que le llenó de esperanza ella es Sonia y su abuela desapareció hace tiempo usted la conoce doña Viviana no quiso ahondar más y agradeció la información para después caminar un tramo de una calle lodosa hasta que llegó a la casa al tocar una campana al poco rato le abrieron ni era la joven Sonia al principio y por los nervios no supo explicar la razón del por qué estaba ahí tan solo le enseñó las fotos y la joven puso un rostro de asombro al tiempo que unas lágrimas se asomaban en sus ojos ella es mi abuela ¿dónde está? por favor dígamelo doña Viviana con la voz quebrada y con el sentimiento se sentó en una banca antes de contar la trágica experiencia de su querida compañera de hospital y ambas mujeres lloraron Sonia le dijo a la señora que su abuela había huido de su casa donde vivía actualmente porque sus hijos la querían despojar de esta la señora un día salió de su casa llevándose papeles escrituras y cosas importantes para que sus hijos no tomaran posesión de la propiedad y el gran terreno donde estaba construida lo más extraño es que Sonia afirmaba que la señora también se aparecía en su casa a veces la podía mirar en la sala de su casa sentada en su sillón favorito con un semblante triste o la soñaba diciéndole cosas que no entendía una vez llegó a sentir que se sentaba en su cama y al despertar también vio su materialización en un denso vapor blanco que se disipó apenas se despertó con espanto e incertidumbre de saber que su abuela estaba quizá mal al revisar los papeles en efecto estaba todo ahí pero además había unas instrucciones todos sus bienes serían para su nieta ante lo increíble de los eventos ambas mujeres no daban crédito y tan solo oraron por el descanso del alma de la señora finalmente y después de unos días de quedarse en casa de la joven Sonia doña Viviana regresó a su casa satisfecha y feliz de haber hecho su buena obra a partir de ese momento comenzó una vida altruista y visitaba enfermos que no tuviera quien viera por ellos hasta que finalmente murió y fue enterrada precisamente en la tumba de su querida amiga y compañera de hospital su historia pasó de forma oral entre médicos y enfermeras que tuvieron el gusto de conocer a esa señora siempre dispuesta al morir y contrariamente a lo que pensaba murió rodeada de gente agradecida y amigos que había hecho mientras veía por los enfermos descanse en paz doña Viviana Torres viuda de Ramírez si te gusto la historia dale like y compartir no olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es leyendas de Monterrey bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey en los hospitales se pueden vivir diferentes encuentros con lo paranormal ya que este es un espacio donde a diario visita la muerte cuando un alma está a punto de trascender y no puede hacerlo por diversos motivos terrenales que le detienen en este plano se dice que esta alma busca la ayuda de alguien sensible para pedir ayuda como es el caso de nuestra siguiente historia historia basada en eventos reales adaptada por Eduardo Liñán el escritor del miedo te dejamos su fanpage en la descripción del video durante algún tiempo fui residente en el área de urgencias de una unidad médica del seguro social y fue una época de mucho trabajo y tensión aunque aprendí muchas cosas no dejaba de ser penoso y falto de muchas cosas para atender pacientes viví un momento en que todo el tiempo estaba en total tensión y agobiado por los turnos interminables y la cantidad de pacientes que a diario llegaban por muchas razones habiendo un punto en que toda el área de urgencias sufrió un colapso saturación y condiciones miserables en las que debíamos atender lo mejor que se podía a cada paciente tuve muchos momentos de hartazgo mi tesón y responsabilidad por ayudar a las personas me ponía a flote de nuevo dormía poco comía menos y quizá eso terminaba por agobiarme y enfermar a veces solo buscaba un pequeño espacio sin ruido y oscuro para poder dormir unos minutos y poder recuperarme volver al trabajo ya que no había descansos y los que había eran por unas horas debiendo volver al caos fue quizá ese tamaño de presión lo que me hizo alterar mi realidad con alucinaciones o por lo menos eso me dijo un amigo psiquiatra que fui a ver después de una experiencia extraña cosas en las que una persona común puede llegar a creer pero una persona como yo que se dedica a la salud y la ciencia médica no podía de algún modo creer en tales cosas pero esta es mi historia y no tengo nada más que decir llevaba varios días encerrado en el hospital y comiendo y durmiendo apenas había asistido en operaciones y al final del día el médico de turno del área de urgencia tuvo un colapso que lo llevó a ser atendido de inmediato y debido a esa situación fue que varios practicantes quedamos al frente de esa unidad de urgencias el trabajo era arduo en ese sitio tenías que ingeniártelas de muchas maneras para resolver distintos problemas médicos no recuerdo ni siquiera la hora que era pero tenía mucho que no veía el sol estaba oscuro y al revisar me di cuenta de que era la una de la madrugada después de tomar un refrigerio y fumar un cigarro regresé al área de urgencias en ese momento estaban ingresando a una paciente de la tercera edad la había llevado su hija y su esposo porque su presión había subido mucho y tenía malestares generales debido a su edad avanzada al revisarla me di cuenta de que tenía un problema hepático algo andaba mal y debía ser intervenida pues tenía días con un dolor abdominal luego de valorarla tristemente me di cuenta de que no tenía remedio a pesar de los esfuerzos y todos los medicamentos que en ese momento pudimos darle la señora tenía sus minutos contados y esa clase de noticia siempre hay que darlas con mucha cautela y sin emociones la familia se deshace y te exige que le ayudes a pesar de que no se puede eso no lo comprenden y debo decir que el dar esas noticias no me agradaba me sentía inútil pero contra una enfermedad avanzada y el tiempo no puedes hacer mucho la situación se puso aún más grave con los familiares el área de urgencias estaba saturada y no había camas a pesar de ello tuvimos que proporcionarle medicamentos para mitigar el dolor y hacer su transición un poco más cómoda esos pacientes que no tenían remedio los íbamos acomodando en un largo pasillo de consultorios vacíos algunos habilitados para que los mismos se sentaran o se acostaran en este caso la señora tuvo que ser tendida en el piso sobre cartones y unas mantas que traía la que parecía ser su hija todo el tiempo estuvo vociferando y reclamando el por qué su madre tendría que estar en el suelo reclamos válidos no sabía qué responder tenía muchas frustraciones pero debía también atender a otros pacientes los minutos fueron pasando muy lento de tanto en tanto iba a revisar a los enfermos que estaban en ese pasillo la mayoría acostados en el suelo al no poder soportar los dolores o las afecciones de sus enfermedades era como una zona de guerra algunas personas estaban sufriendo de enfermedades que los hacían devolver y sangrar ahí mismo de tal suerte que el piso estaba embadurnado de muchos fluidos corporales y a veces mientras caminaba por ese lugar me resbalaba así de ese tamaño era la situación muy penosa debía continuar y la anciana que había llegado por los problemas hepáticos estaba agonizando ya no respondía a los medicamentos ni a los estímulos que le dábamos no iba a pasar de esa noche y la hija estaba muy tranquila esperando el momento de su partida no sé cuánto tiempo estuve yendo y viniendo hasta que en un momento mi cuerpo pidió clemencia y me estaba durmiendo aún de pie por lo que le comenté a uno de los colegas que me iba a tomar un pequeño descanso en uno de los cubículos que se ocupaban para dar consultas externas estaba del otro lado del área de urgencias en uno de esos cubículos había un diván para auscultación en donde la mayoría se ponía a dormir además de una silla reclinable muy cómoda que te servía para poder dormir un poco apenas entré y me di cuenta de que había otro colega descansando en la mesa por lo que me acomodé en la silla y no tardé ni dos segundos en quedarme profundamente dormido por extraño que parezca comencé a soñar con ese pasillo de la muerte del área de urgencias pero en especial con esa mujer que había llegado la anciana que le quedaba poco tiempo apareció en mis sueños y me decía diversas cosas que no podía entender una y otra vez repetía una frase que hasta ese momento no comprendía no sé si fue por la sugestión o la situación penosa que estaba pasando esa mujer que quizá estaba soñando con ello y de pronto escuché a lo lejos el sonido de la alarma de mi reloj despertándome habían pasado 40 minutos y eso de inmediato me levantó no debía dormir tanto dirigiéndome de nuevo al trabajo las enfermeras hacían muchas cosas y aún seguían recibiendo pacientes es extraño pero durante la madrugada casi siempre es cuando hay más trabajo así que me fui revisando todos los expedientes que había y determinar quién estaba grave y quién no después me tocó ir al pasillo donde estaban los pacientes acostados en el piso y apenas al entrar me di cuenta de algo extraño la mujer que parecía agonizar y a la que le quedaban unas horas de vida estaba perfectamente sentada en una silla viéndome con un par de ojos muy despiertos su semblante no parecía enfermo por el contrario parecía como si estuviera identificando donde estaba era como si hubiera recuperado la conciencia y se diera cuenta de que estaba en ese lugar que no conocía buscando personas o rostros conocidos así que me acerqué y le pregunté qué hacía ahí sentada y si se sentía mejor ella solo alzó la mirada con unos ojos bastante extraños que no pude discernir qué era lo que me quería decir o qué tipo de emoción experimentaba otra cosa que me pareció extraña fue no ver algún familiar cerca la había dejado con su hija y estaba siempre al pendiente que su madre estuviera cómoda imaginé que había salido por alguna cobija o por algo de agua pues ahí realmente no teníamos nada la mujer no me contestó a diversas preguntas que le hice así que me acerqué y noté que sus pupilas estaban dilatadas pero vi algo raro en ellas no puedo explicar realmente pero parecía que el brillo se había ido luego de varias preguntas pensé en hacerle una exploración más profunda apenas terminara de revisar a todos los pacientes que aguardaban pero antes de poder hacerlo una de las enfermeras me comunicó que había llegado un paciente muy grave de un accidente así que me dirigí a atenderlo luego de hacerlo regresé nuevamente con la paciente de la tercera edad esta vez las cosas habían cambiado nuevamente estaba acostada en el piso sobre el cartón su hija estaba tomándola de la mano y llorando además de balbucear su nombre con aflicción en su voz y el gesto que hizo cuando me vio ir y decirme mi mamá está muerta me movió el piso no pude entender qué estaba sucediendo pensé que esos minutos que la dejé de ver fueron suficientes para que colapsara y muriera irremediablemente era algo esperado pero ese hecho extraño de verla sentada como si nada y como si no estuviera enferma fue lo que me descolocó realmente hay cosas que no podía entender y esa era una de ellas al acercarme en efecto la mujer había muerto debido a un paro respiratorio su hija comentó que había salido por algo de comer la dejó unos minutos en ese cartón y cuando regresó ya no respiraba quise preguntarle si no la había sentado en la silla pero me pareció imprudente hacerlo pensaba que la mujer se había sentado sola pero eso era algo complicado para una mujer de su edad con muchos problemas físicos finalmente en el parte médico anoté la hora de la muerte y se inició un proceso para entregar el cuerpo a los deudos sin embargo fue una situación que no pude comprender y explicar situación que fui olvidando con el paso de los minutos y las horas atendiendo diversos pacientes estaba aguardando el turno de la mañana para poder irme a descansar aunque no estaba seguro si eso iba a ser posible me quedé sentado en aquel confortable asiento del consultorio y nuevamente comencé a soñar con esa anciana que había llegado y muerto no sé en qué punto del sueño escuché que tocaban la puerta del consultorio eso me hizo despertar rápidamente pensando que me buscaban noté que en efecto había alguien tocando pero no en el consultorio sino en alguno de los que había en ese pasillo imaginé que estaban buscando a algún colega o quizás ya era el momento de que ocuparían esos lugares para las consultas diarias sobre la mesa de auscultación estaba una enfermera que también se había quedado dormida pero no quise despertarla así que me asomé al pasillo para ver quién estaba tocando el pasillo aún estaba solitario ese lugar cuando comenzaba la consulta se llenaba de médicos y enfermeras además de diversos pacientes aún no era la hora en que abrían la consulta externa no se miraba quién estuviera tocando si tocabas la puerta en uno se escuchaba en los demás otra cosa que pude notar fue una vocecilla que provenía de algún lado de ese sitio lo que no entendí es que no miraba a nadie en el pasillo suponiendo que una persona estaba dentro de alguno o que se había quedado encerrado debido a los malos picaportes que había y que a veces se quedaban trabados de tal suerte que salí y di un recorrido caminando muy lento para escuchar mejor la voz se escuchaba lejana y los golpes demasiado cercanos no sé explicarlo con claridad pero algo no andaba bien cuando encontré el origen de esos golpes fue precisamente en uno de los consultorios que estaba por un lado del área de urgencias tan solo me acerqué para escuchar mejor y dentro parecía haber alguien hablando imaginando que era alguna enfermera platicando con algún otro residente toqué la puerta antes de abrir y al hacerlo todo era oscuridad y había algo más había una persona sentada en la silla o por lo menos eso parecía porque miraba su sombra detrás del escritorio al encender la luz lo que vi me movió el piso y me hizo imaginar muchas cosas además de decenas de preguntas formularse en mi cabeza que no podían ser respondidas a unos pasos de mí y detrás de aquel escritorio estaba parada la frágil y pequeña figura de esa anciana que había llegado durante la madrugada y que había muerto sola sobre un cartón sé que pudiera parecer absurdo pero así lo vi estaba parada con los brazos caídos a sus costados y con un rostro inexpresivo esos ojos que había visto previamente sin brillo y sin vida que no expresaba nada mientras ese semblante extraño de lo que parecía ser una persona que ya había muerto previamente a mi mente llegaron de inmediato historias que había escuchado de compañeros y enfermeras que a veces se topaban con pacientes muertos en los pasillos del hospital y aunque siempre lo consideré historias producto de algún tipo de alucinación por la falta de descanso y alimento no dejaba de parecer muy extraño el hecho de ver aquella aparición frente a mí todo sentido lógico se vino abajo al ver a aquella mujer y lo más extraño de todo es que vestía una especie de bata blanca con la que generalmente los pacientes son ingresados a el área de camas pero ésta se veía muy extraña y luego estaba ese cabello canoso alargado que caía hasta su estómago recuerdo que mientras la revisaba su hija le peinaba ese largo cabello había llegado con una trenza y su hija se la desenredó para que estuviera más cómoda al acostarse y ahí estaba frente a mí sin moverse y sin decir absolutamente nada el momento duró apenas unos segundos pero se me hizo eterno esa visión simplemente estaba ahí mirándome no quería ni siquiera respirar pero dándome un poco de valor y utilizando lo que me quedaba de razonamiento y lógica me hizo hacerle una pregunta no recuerdo cuál pero la mujer alzó su mano señalándome con su dedo y abrió la boca escuché un murmullo detrás de mi oreja fue un susurro que resonó en mi cabeza y era precisamente esa palabra que había soñado previamente pero no sólo era una palabra eran varias que formaban una frase y era dile a mis hijos eso fue todo lo siguiente fue que las lámparas del cubículo empezaron a parpadear y entre ese momento de oscuridad de iluminación de pronto ya no la vi desapareció ante mis ojos y me dejó con un sentimiento de zozobra que no pude controlar todo mi cuerpo temblaba lo único que hice fue sentarme en una de las sillas que había por ahí para respirar profundo pensando que todo había sido producto del cansancio el hambre y que era suficiente debía irme a mi casa notaba que quisieran que me quedara más tiempo no lo iba a hacer sin importar las consecuencias estaba totalmente exhausto y reventado no iba a poder aguantar más y esa alucinación era la prueba de todo antes de irme y después de recoger algunas cosas tuve un sentimiento tuve la intención de mirar quería comprobarlo con mis propios ojos ahí tenía un compañero que había sido y me permitió pasar a ver la gaveta con el cuerpo de la mujer ahí estaba inerte completamente pálido y con ese cabello largo cubriendo sus pechos el mismo rostro pero ahora sus ojos estaban cerrados en algún momento pensé que los iba a abrir a pesar de estar muerta parecía tranquila lo único que hice fue cerrar la gaveta e irme a mi casa pero esas palabras que dijo resonaban en mi interior sin comprender por qué toda esa mañana estuve dormido y puedo decir que debido a los sucesos experimentados soñé continuamente con ella y nuevamente me decía esas frases que no podía entender al levantarme para irme a trabajar estaba muy agobiado creía que estaba volviéndome loco por tanto estrés y trabajo que tenía era por esa razón que estaba viendo esas cosas y mi mente alteraba la realidad todo ese día estuve pensando en ello hablé con un colega psiquiatra y me calmó un poco diciéndome que todas esas cosas ocurrían porque mi mente estaba muy agotada debía tratarme y descansar así que nuevamente pensé que no era opción hacerlo y regresé al área de urgencias casualmente y mientras iba llegando pude ver a una carroza funeraria misma que iba a recoger el cuerpo de la anciana fallecida el médico de guardia comenzó a hacerme preguntas acerca del estado y de cómo había muerto pues no había llenado un formulario y tampoco había firmado el deceso debido a ello no podían llevarse el cadáver hasta que no filmara el parte médico y mientras revisaba el diagnóstico y la causa de muerte pude notar que la hija y el esposo estaban ahí bien tranquilos pero por alguna razón esas palabras que había dicho la mujer al morir y durante mis sueños hacían eco en mi cabeza y no sé qué me dio por irle a preguntar a aquella mujer si tenía hermanos en ese momento su rostro cambió por uno más iracundo diciendo que eso no importaba diciendo que nadie le iba a quitar lo que por derecho le correspondía y algo extraño sospeché que estaba pasando fue demasiado rápido intuí que había algún problema familiar con sus hermanos y por esa razón esa mujer aparecía en mis sueños para darme el mensaje de que debía avisarles a sus demás hijos sé que pudiera parecer ridículo e increíble pero de algún modo sabía lo que tenía que hacer así que de inmediato me trasladé al área de servicios sociales del hospital no firmé la hoja para que no se llevaran el cuerpo aún hablé con la encargada de ese módulo ya que era amiga mía pregunté la situación de esa mujer y en efecto tenía un par de hijos más pero por alguna razón no estaban ahí a pesar de que vivían en la misma ciudad o por lo menos esa era la última información que tenía le comenté que había algo extraño en la muerte de esa mujer pero a nosotros no nos correspondía hacer labores de detectives según sus palabras debiendo insistir le pedí que por lo menos se comunicara con los hijos cuando los hijos de aquella mujer fueron notificados de inmediato se trasladaron al hospital no sabía ni siquiera que su madre estaba muy enferma y tampoco que hubiera muerto repentinamente luego de unos minutos llegaron y hubo una discusión entre hermanos se puso bastante tensa y terminó en empujones y palabrería hasta que finalmente se llevaron el cadáver para velarlo en los servicios funerales supe después por la trabajadora social que esa familia estaba en disputa por situaciones de herencias y cuestiones que tenían que ver con la pensión que iba a quedar motivos mezquinos y veces sucedían esos penosos eventos y nunca acababan bien después de ese extraño suceso sentí un poco de calma pero aún tenía presentimientos y sensaciones en mi interior no le conté nada a nadie de esta situación porque hubiera parecido insensato e increíble esa misma noche después del turno descansé un poco en aquel cubículo y nuevamente comencé a escuchar los golpes en algún consultorio levanté y al salir pude ver a aquella anciana de nuevo estaba parada en medio del pasillo con su cuerpo pequeño y menudo ese cabello canoso cayendo sobre su pecho y sus ojos esta vez tenían otro semblante de agradecimiento por lo menos así lo vi no sentí temor por el contrario estaba satisfecho de haber podido servir de algún tipo de enlace espiritual o cosas así que no puedo entender pero al fin supe que aquella paciente descansaba en paz si te gustó la historia dale like y compartir no olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es leyendas de Monterrey hay lugares llenos de historias y energías cosas que para ser sinceros no creemos del todo hasta cuando tenemos de frente algo fuera de este mundo es cuando realmente dudamos de lo que creemos o no historia basada en hechos reales adaptada por Eduardo Liñán el escritor del miedo si deseas leer más escritos de este autor te invitamos a visitar su fanpage misma que te dejamos en la caja de descripción fue en el año 2019 que entré a trabajar a una pequeña torre médica en la ciudad de Monterrey tenía alrededor de siete meses trabajando en ese sitio era principalmente una clínica de intervenciones ambulatorias consultas de especialidad y estancias temporales de las cirugías que se practicaban ahí solo unas cuantas de estas requerían internamiento y no más de una noche a veces me llamaban para cubrir ese turno aunque había ocasiones en que las compañeras no podían por la mañana teniendo que doblar eso no importaba ya que era buen dinero el que se obtenía al hacerlo sin embargo y el motivo de esta anécdota eran los constantes dichos de las compañeras al referir que en esta clínica sucedían a menudo eventos paranormales que les causaban miedo y estupor yo no creían tales cosas pensaba que solo eran cuentos para asustarme a mí o a otras compañeras novatas que llegaban a la clínica para apoyar los turnos sucedió que ya tenía una semana cubriendo turnos de noche las guardias siempre eran la misma rutina a no haber pacientes que requirieran mucha atención de hecho las noches eran tranquilas y el último recorrido lo hacía a las 2 am antes de salir a tomar un poco de aire y cenar algo por lo que todas las noches bajaba a recepción en donde siempre estaba un vigilante el área de ambulatorios estaba en el primer nivel de la torre médica por lo que había que usar un ascensor esa madrugada en particular me ser mi último turno de noche mi cuerpo comenzaba a pesarme al igual que mis pies al andar el sueño llegó después de la cena e inevitablemente la somnolencia me hizo recostarme sobre mis brazos en la estación de enfermería aunque no quería dormir por temor a no escuchar alguna alerta el cansancio me venció por lo que revisé mis pendientes y como era la única en el área no me empezó acostarme en una camilla de traslado que estaba en el pasillo desde ese punto podía ver y escuchar la estación además de la salida y el elevador subí a la camilla me quité los zapatos acomodé la cabeza tapándome con una manta y el cansancio hizo lo demás a pesar de ello estaba al pendiente por si sonaba la alerta por no tuve idea de cuánto tiempo transcurrió cuando una frialdad en mis pies me hizo sentir incomodidad por lo que sin querer despertar acomodé la sábana hacia abajo y antes de que pudiera cubrirme sentí como unos dedos tocaban mi tobillo esa sensación de invasión de inmediato me hizo despertar para voltear a ver quien me había tocado al no ver a nadie pensé que recostarme pero en cuanto empiezo a volver a agarrar el sueño siento otra vez unos dedos fríos tocando mis pies en ese momento los hice rápidamente hacia arriba aventando la sábana para ver quien me estaba tocando al voltear a mirar a mis pies me quedé petrificada al ver el rostro de un pequeño niño sonriéndome maliciosamente enseguida de verlo escuché que en pasiones y al volver a mirar al niño este ya no estaba ahí había corrido al fondo del pasillo llevaba una batita de tela azul con las que comúnmente los arropamos cada que llegaba uno a la clínica lo cual era raro casi no teníamos pacientes menores de edad por lo que me levanté asustada pensando que había sido mi sugestión al escuchar las historias de las enfermeras sobre apariciones mi corazón estaba retumbando e intenté tranquilizarme la estática en el intercom me indicaba que alguien quizá intentaba comunicarse quise levantarme y sentí que la camilla se me movía por lo que me aferré a ella para soportar el pavor que me invadió al ver que al frente en medio del pasillo estaba una aparición era una especie de bulto sin forma una persona que vestía una bata blanca pero al mirar mejor noté con espanto que no tenía rostro en cambio se veía una especie de manchas infacciones en lo que debía ser una cara me quedé petrificada sin poder moverme mis extremidades temblaban por la aparición y por la repentina frialdad que sentí recorrer mi cuerpo no sabía qué hacer así que cerré mis ojos fuertemente para no ver en tanto intentaba respirar calmada e hice unos rezos mientras repetía las oraciones en mi cabeza la sensación de frío fue aminorando comenzando a relajarme poco a poco no sé cuánto tiempo pasó pero al abrir los ojos ya no había nadie en el pasillo ahí estuve en la camilla durante un buen rato hasta que me recuperé de la impresión lento caminé hasta la estación pensando en si había soñado pero todo había sido tan real el miedo y la sensación de frío el toque de los deditos del niño y esa escalofriante aparición no había sido producto de un sueño o mi imaginación me senté en la estación para calmarme no tenía ni dos minutos cuando el intercom emite una alerta desde la habitación donde estaba la única paciente de ese turno de inmediato me puse en marcha para ver qué necesidad tenía pasaban las tres de la mañana y nunca imaginé lo que me diría apenas al entrar en la habitación la paciente era una mujer de edad que había sido intervenida por una cirugía vascular al verla noté que estaba impaciente y molesta lo que me dijo me movió el piso enfermera podría decirle a los mucho corriendo y gritando a esos niños cómo permiten eso y menos a estas horas qué inconsciencia refirió la paciente con enfado tan solo asentí con la cabeza comentando que lo resolvería salí de la habitación con los pelos de la nuca erizados y con un sentimiento de pavor que me dictaba en la conciencia que no había sido un sueño ni mi imaginación todo lo que silla con los ojos bien abiertos y el corazón casi saliendo de mi pecho por esa noche no pude estar en paz intentaba ocupar mi mente en otras cosas y no pensar en los eventos sufridos el solo escuchar la estática del interfón y las voces infantiles que se escuchaban lejanas en el aparato me daba escalofríos ansiedad de ver algo al fondo del pasillo cualquier ruido o sombra que pudiese ver me causaba impacto y náuseas por los nervios de estar ahí ese último turno fue una tortura hasta que llegó el relevo por la mañana la compañera enfermera al verme notó mi impresión y palidez me preguntó si me sentía bien a lo que sentí con la cabeza y no quise decir nada más tan solo tomé mis cosas y no mencionara lo de los supuestos niños que escandalizaron durante la madrugada luego de ese evento me hice más sensible a escuchar o a ver cosas era más seguido que movieran o se escuchara que corrieran por los pasillos de la clínica pero nada como esa noche aún así solo duré un mes más en esa clínica ya no me estaba tranquila una semana antes de salir vi que los directivos de la torre llevaron un padre a bendecir las instalaciones aunque nunca explicaron los motivos si te gustó la historia dale like y compartir no olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey Los hospitales de todo el mundo son lugares donde a diario se vive enfermedad dolor y muerte estos pueden ser escenarios de actividad paranormal ya que en estos sitios están en juego la vida y la muerte hay espíritus que se niegan a abandonar su vida terrenal y quedan atrapados en este plano un sin fin de historias que albergan estos sitios historias que a lo largo del tiempo seguirán contándose una y otra vez las energías que se quedan guardadas en los hospitales van de energías buenas a energías malas pero curiosamente en estos lugares siempre rondan más las buenas personas que han sido testigos de estos sucesos han reportado ver enfermeras sombras doctores niños e incluso ángeles en internet han rondado un sin fin de videos acerca de fantasmas en hospitales en donde se puede apreciar cómo es que se manifiestan en estos lugares e incluso dejan secuelas después de tiempo invadiendo la comodidad de tu hogar todo es tranquilidad cuando sabes que ese lugar está lejos de tu ciudad pero en esta ocasión te contaremos testimonios compartidos en nuestra página de facebook de algunas experiencias en hospitales de monterrey historia número uno en el quinto piso del hospital metropolitano de la ciudad de monterrey se encuentra el área de geriatría por hoy es razones para muchas personas de la avanzada edad este piso es su lecho de muerte hay un dato curioso basado en testimonios que cuentan que algunos pacientes en sus últimos minutos de vida mencionan la presencia de niños la explicación probable es que los espíritus de estos niños aún estén en este plano ya que antes en esa área de geriatría fue una área de pediatría y se rumorea que enfermeras son testigos de ello cuando algún paciente grave menciona escuchar las voces y alboroto de niños es bien sabido que las personas antes de morir tienen visiones fantasmales ya que están en transición se encuentran en medio del mundo de los vivos y del mundo de los muertos la mayoría de pacientes en agonía tienen visiones y ven familiares conocidos e incluso ángeles o la misma muerte pero en este piso es diferente ya que pequeños acompañan a estos ancianos en su paso final historia número dos cuando mi segunda hija tenía quince días de nacida se enfermó la llevamos a una clínica de gobierno y mientras esperábamos en urgencias que la atendieran yo angustiada lloraba mi bebé era tan pequeña que yo sentía que no soportaría una enfermedad tenía miedo de perderla en eso se acercó a nosotros un anciano tal vez de algunos 80 años y con voz tierna me preguntó ¿por qué lloras? yo con toda confianza le dije que mi hija batallaba para respirar que tenía miedo de lo que fueran a decirme y el señor me preguntó ¿quieres que haga una oración por ella? sí por favor le contesté él se hincó y puso sus manos en mi rodilla mientras cerraba los ojos yo igual lo escuchaba orar me trajo con su oración una paz y una tranquilidad que no puedo describir cuando terminó yo había perdido el miedo y el tocando a mi hija en la frente me dijo que la iban a revisar y se iba a quedar internada pero que al día siguiente a mediodía yo saldría con ella en brazos rumbo a mi casa que mi hija tenía mucha luz en su mirada mientras mi hija sonreía porque el señor le hacía cariños todo pasó tal como el señor me lo dijo en casa contesta historia varias veces a mi familia pero lo extraño es que años después mi esposo escuchó que yo recordaba esa noche y que mencioné al anciano aquel él se sorprendió mucho y me dijo que todo el tiempo estuvimos solos nunca nadie se acercó me quedé sorprendida y entonces ¿quién fue aquel hombre? historia número tres muchas veces cometí el error de automedicarme el resultado a largo plazo no me dejó nada bueno así que mejor preferir a consultar al salir de la oficina y me dirigí al hospital san vicente en el centro de la ciudad al llegar parecía que había pandemia el lugar estaba lleno y todos con sintomatología de gripa ya le estaba pensando para quedarme pues al ver esas personas de pronto quizá ya no me sentía tan mal quizá sería mejor irme a quedarme y contagiarme de algo peor estaba en una sala que fungía como un incubo perfecto para un coctel de virus estaba tratando de decidir si me quedaba o me iba cuando a mi lado se suscitó una escena común para cualquier hospital una mujer hablaba con un doctor su cara se veía llena de angustia mientras detrás lo seguía un enfermero que llevaba a un adulto mayor en camilla el cual por cierto se detuvo justo enfrente a mí el paciente iba con la mirada perdida pero al detenerse el camillero reaccionó y giró su cabeza hacia donde estaba yo por un momento traté de imaginar lo que el anciano pensaba era una mirada cansada y de resignación vi como gesticuló un poco acaso trataba de decir algo apenas iba a acercarme para decirle al camillero cuando de pronto llegó una señora muy elegante tendría algunos 50 años de aspecto impecable su rostro enmarcaba una belleza pálida y peculiar incluso hasta me pareció familiar en donde la había visto antes en cuanto el señor la miró su rostro cambió totalmente la mirada cansada y resignada del anciano de pronto era jovial y alegre la mujer le dijo unas palabras y acarició su cabello mientras el anciano se mostraba feliz había algo en esa escena que mantenía mi completa atención mientras trataba de ubicar en donde había visto aquella señora de pronto sonó el altavoz del hospital llamando al personal de enfermería al área de urgencias fueron sólo unos segundos en los que me distraje al voltear ya no estaba la dama pero el anciano se veía tranquilo haciendo para sí mismo una sonrisa el camillero retomó su camino y ambos se fueron por el pasillo tardé unos 40 minutos más en entrar a consulta pero cuando salí vi a la mujer que en principio iba con el doctor y al pasar a su lado noté que hablaba por teléfono no pude evitar escuchar algo de la conversación papá está mejor el doctor me dijo que venía muy malito y que el diagnóstico de urgencias no era nada bueno pero de repente cambió y estuvo consciente y que de hecho hasta platicó conmigo decía que me lo regresaron porque todavía no le tocaba ahorita ya está en su cuarto ya como quiera el doctor ya le dio la dos escenas comunes de un hospital con milagros sorprendentes que rebasan las explicaciones científicas y el misterio de aquella señora elegante que bien pudo ser el ángel que vino a decirle a aquel anciano que su hora aún no llegaba historia número cuatro esta historia me pasó en el piso de pediatría en el hospital oca de monterrey estando con mi hijo internado de rotavirus me tenía que quedar con él ya que como era menor de edad la mamá o algún familiar tenía que estar las 24 horas con el bebé en uno de esos días al meterme a bañar no cerré el cuarto con llave y mientras yo me bañaba escuchaba mucho ruido como si mi hijo estuviera platicando con alguien como yo pensé que había llegado mi esposo o un familiar me seguí bañando con en la cuna y había mucho desorden en el cuarto los cuadros que estaban de adorno estaban desacomodados debajo de la cuna de mi hijo había papel sanitario hecho trizas como si un niño anduviera haciendo travesuras con el papel de baño haciéndolo pedazos había pedazos de papel en la cuna y debajo de la cuna cuando yo me termino de arreglar le hablo al abrir la puerta no me fijé que estaba el nombre de mi hijo volteado al revés cuando la señorita lo ve lo acomoda y se sonríe a lo cual yo le pregunto que que fue lo que le causó risa a lo que ella solo me dice andan otra vez aquí yo no le presté atención y cuando ella pasa al cuarto le comenté que no me explicaba cómo sucedió tanto desorden ya que mi hijo estaba dormido con el suero en una de sus manitas y yo me estaba bañando pero al salir del baño lo encuentro sentado y con todo el desorden la señorita vuelve a sonreír y me explica es que aquí andan unos angelitos que les gusta hacer travesuras y esto es lo que hacen desorden cambian los cuadros platican con los niños pero cuando sienten que alguien anda cerca se van pero dejan en evidencia que ellos estuvieron aquí porque dejan manitas y piecitos marcados en el cuarto y en donde ella me señala en donde podrían estar veo unos piecitos marcados en el suelo ese mismo día el pediatra lo da de alta pero antes quería ver si el niño tenía la suficiente energía porque el rotavirus es muy fuerte y los niños quedan débiles llevé a mi hijo al cuarto de juegos para ver si realmente tenía ganas de jugar el pediatra nos dice que nada más era cuestión de alimentarse bien y recuperarse en eso vemos pasar a una enfermera en el mismo cuarto de juegos yo no le presto mucha atención pero si la vi el doctor nos comenta vámonos de este lugar porque se escuchan comentarios de que hay fantasmas cuando yo le comento que que era lo que hacía esa enfermera que la vi cruzar el cuarto de juegos el doctor me dice es parte de los rumores inmediatamente salimos de ese cuarto y arreglamos todo para que mi hijo estuviera en casa historia número 5 en el hospital número 21 en el centro de la ciudad en el séptimo piso sección a en el turno de la noche una enfermera con uniforme institucional de bello aspecto alta delgada rubia y de ojos azules así la describía la gente brindaba cuidados a los pacientes y les daba su medicamento de madrugada cuando le tocaba al personal administrar los medicamentos se sorprendían al ver que ya fue administrado y sobre todo circulado con la tinta que le correspondía al turno de noche la tinta roja ya que cada turno tenía una tinta diferente turno de día tinta azul turno de tarde tinta verde y el turno de la noche tinta roja los pacientes mencionaban que no causa miedo alguno ya que la describían como muy amable y amorosa cumplía su turno y se iba pero solamente se aparecía en el turno de noche no se le veía en otro turno una de las características para saber que era ella era que vestía una capa roja con azul de la institución y en ese mismo piso en la sección b en una de las ventanas del lado de la avenida cuauhtémoc se aparecía lo que la gente decía que era el rostro de cristo que se formaba por lo sucio de la ventana y la contaminación mucha gente escéptica al ir a ver si esto era cierto se sorprendía e incluso mucha gente se ponía a rezar y llegaron a poner veladoras hasta que el director de la institución lo prohibió dado que podría darse un incendio este rostro dejó de aparecer cuando limpiaron el vidrio por fuera lo curioso de esto es que la sección b era de pacientes graves y en esa sala nadie moría los hospitales son lugares idóneos para vivir una experiencia sobrenatural ya que múltiples energías se quedan encapsuladas entre la vida y la muerte de algunas personas que tras abandonar este plano intempestivamente quizá por enfermedad o por alguna muerte violenta quizá no se dan cuenta que ya no pertenecen a este mundo a través de los años múltiples historias se suman y van pasando a nuevas generaciones las manifestaciones en hospitales y clínicas de todo el mundo son comunes y prácticamente no hay sitio donde no haya ocurrido alguna situación paranormal si te gustó la historia no olvides darle a like y compartir suscríbete si eres nuevo en el canal activa la campanita para que cuando subamos nuevo vídeo seas notificado mi nombre es carlos lozano y espero puedas dormir esto es leyendas de monterrey no 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 Gracias.